La Conquita Car Audio Te lo presenta Eucarist Morillo Para hundirme en tus abismos, inventándote Cuando tiemblo y me derramo sobre ella, deseándote La Conquita Car Audio Richard Salón y José González La vi pasar a lo lejos Y no la reconocí Será que el tiempo atrasado Su cuerpo otro vivir Y de repente Me vi viajando aquel ayer Te vi protegiendo Aquel querer Su rostro ya tiene huellas Tatuaje verde gris Será en el alma una pena Que no va carozo existir Como quisiera Llegarme a ella y despertar El sentimiento El suspirar Ella, con el cuerpo aprisionado Entre sombras y letargos Ha dejado de vivir Ella, sé que adentro existe Bella Y solamente con un beso La Conquita Car Audio La Conquita Car Audio Eso es mucho decir No, no te puedo decir que no Aunque sepa que voy a jugarme la vida No es tan fácil dejar atrás el corazón Cuando se muere de amor A fuego lento A fuego lento Me quemas vivo Yo tan contento A fuego lento Y sin pensarlo Yo me doy entero A fuego lento Me quemas vivo De cuerpo a cuerpo A fuego lento Me das el cielo Richard Salud Richard Salud José González José González Porque eres parte de mi vida Lo que nadie se imagina Y más Y eres la voz que me acaricia Cuando todo empieza a salir mal Porque eres pura Como el vientre de una madre Que sabe esperar Y todavía te sonrojas Con las flores que le robo al mar Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi mundo tú La que en las malas no da un paso atrás Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi vida Y siempre La conguita Dark Out Te voy a hacer feliz Cueste lo que me cueste Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y ya no seré aquel Vagabundo es gitano Y así como un gorrión Beberé de tu mano Y aquí me entregaré De cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel Tu amante y compañero Te pintaré un color Para cada mañana Y en cada amanecer Sabrás bien quién te ama Y vamos a volar Y vamos a volar Entre sábanas blancas Y en helas de mis sueños Como serás el alba Y así me siéndonos Y así me siéndonos A quien te sosteremos Recorreré tu cuerpo Me dormiré en tus senos Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces La conguita Car Audio La conguita Car Audio La conguita Car Audio Mierte desnuda Ahora no hay ninguna prisa Y te amaré De punta a punta Palmo a palmo Beso a beso Así como imaginaba Solo los dos en silencio Enredados en la cama Había soñado tanto Este precioso momento Pero este es lo máximo Estoy entrando en tu cuerpo Siento tu pecho agitado Y tu vientre como el fuego Los dos estamos temblando De pasión y delirio De amor y deseos Abrázame 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 Apriétame Acaríciame Y bésame Que se queden fundidas Tu piel y mi piel Quiero amarte una vez Y otra vez Y otra vez Abrázame Apriétame Acaríciame Y bésame Y bésame Que del mar de tu cuerpo Yo quiero beber Hasta la última gota De amor y placer Yo te pido mi amor Que a mi lado te quedes Yo prometo cuidarte Yo prometo quererte Ser tu ángel guardián En las buenas y malas Quédate un poco más Aún no te vayas Una mujer como tú Necesita sin duda Quitarse para siempre Su atadura Una mujer como tú Necesita de alguien De alguien como yo Que sepa amarle Y darle mucho amor Darle mucho amor Mucho amor La conguita Dark Out La conguita Dark Out Te lo presenta Eucaristurillo Te lo presenta Eucaristurillo Imagínate 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 Que mis manos son Barcos de papel Recorriéndote La conguita Yo te di Todas las noches De mi amor Y vi Para acercarme Más a ti Sin saber Que la distancia Alguna vez Hace bien Hoy yo sé Que si regresas Otra vez Yo estaré Tan convencido De tu amor Yo lo sé Que aunque te alejes Tú tendrás Que volver Cada vez Otra vez Richard Salón Y José González Porque siempre Me preguntes Yo te canto No me dices Que porque Te quiero Tanto Es tan fácil Para mí Decirte Cuanto Yo te estimo Yo te aprecio Yo te amo Porque tú Me conociste Siendo un niño Me enseñaste A ser un hombre Con cariño Me hablaste De otra vida De otro mundo Poco a poco Tú me hiciste Más profundo Y todo Te lo debo A ti Cada vez Que tú Me miras Soy feliz Porque siempre Tu sonrisa Es para mí Cada vez Es que tú Me hablas Creo en ti Porque cada Cosa tuya Es para mí Y no hay Nada Que yo Pueda Desear Que no te negar En un instante Nada más Porque Hay amor Como el que Tú me das Y es por eso Que te quiero De verdad Dime Lo que puedo hacer Para que te des cuenta Que en mi vida Tu presencia Es como respirar Dime Si es que acaso Soy Un iluso enamorado Que está divagando Solo soñándote Dime lo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo Una oportunidad De poder Demostrar Que existe Un amor Sincero De romper El temor Que te impide Decir Te quiero De llenar En tu vida El espacio Que esté vacío Y que me vean Tus ojos Igual que Deben los míos No Este juego Se acabó No me llames Por favor Tú ya sabes La razón Yo Solo puedo Darte amor Solo soy Un soñador Que te quiere Más que nadie Sin embargo Junto a él Como una reina Siempre vas a estar La señora De tantas riquezas De tristezas Y de soledad Por eso Tú no me cambias A mí Prefieres vivir Junto a él A pesar Que no le amas Porque tienes Lo que quieres Y el amor No me lo compras A mí Cuando quieres Sentir El calor De esta piel Que así Te quema Como fuego Entre tus venas Y el amor No me lo compras A mí La conquista Car Audio Las horas Las horas Y los días Pasan lentos Porque tú No estás La vida Se me torna Insoportable Cada día Más ¿Qué trampa Hizo el destino Traicionero Te alejo De mí ¿Qué puedo hacer Ahora Si estaba Acostumbrado A ti Vuelve Vuelve Vida Vuelve Vuelve Por favor Este es tu lugar Este es mi lugar Y si faltas tú Nada quiero amar Este es el lugar Es nuestro lugar Que en el cielo está Debes regresar Richard Salón Y José González La conquista Car Audio ¿Qué voy a hacer Sin ti Cuando te vayas ¿Qué voy a hacer Sin ti Cuando no estés Mi barca Será anclada En otra playa Y tú vas a olvidar Mis noches Junto a ti ¿Qué voy a hacer Sin ti Cuando me encuentres Solo Y quiera estar contigo Y ya lo pueda ser Mi anhelo Se hará nada A la distancia Y mi voz se perderá Con otro amanecer Abrázame Y que no he sido Una aventura Dime que tú también Me extrañarás Remuéstrame Remuéstrame Que el fin No se termina Y que este adiós De hoy No es el final ¿Qué voy a hacer Sin ti Cuando amanece el día? ¿Qué voy a hacer Sin ti Al despertar? Mis manos Apriétalas De tu ausencia Te voy a hacer Sin ti Mi amor Si te das Me abandonaste Cuando más falta Tú me hacías Y me borraste Como un sueño Que se olvida Ahora sé Lo que se siente En el dolor Ahora sé Lo que se sufre Por amor La soledad Ya se apodera De mis días Y el pensamiento Se me gasta Con la vida No sé si estoy Libre de culpa O soy culpable Si no es contigo No seré nunca De nadie Y vi la luna negra Y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo Ya no basta ¿Y qué no haría? Y vi la luna negra También viví la negra Al ver que me perdí Pero queda la esperanza De otro mañana Un día Cuando estás hablando Conversando con amigos Dime si extrañas Hablar conmigo Cuando en tu oficina Consume la rutina Dime si piensas En mis caricias Cuando pasa un día Y no me puedes ver Cuando duermes sola Me cita a mí Y en tu yora Como yo Como yo Reviviendo cada sueño Aferrándote al recuerdo Como yo Como yo Como yo Soportando la distancia Consumiendote en las ganas Dime si no piensas En el día del encuentro Como yo Quise todo tan a prisa Que no me di cuenta Que la misma prisa Lleva todo tan a prisa Que ella misma Pierde del tiempo La cuenta Y también se pierde Yo quise todo tan a prisa Que perdí el camino Y todo lo que me rodeaba No tenía sentido Y luego de perderlo todo Me di cuenta que yo fui el culpable De lo sucedido Siempre he querido tenerte No me importa como Sentir tu perfume Que respire mi piel entregada Deseos de cosas secretas Que tengo guardadas Que parta tu cuerpo caliente Que me quemas del alma Un cariño que rompa barreras Un momento de amor Aunque fuera Una mentira fatal Es que yo quiero saciar Y no me importa vivir Que el romance que sea Y que me pidas como quieres sentir Y que me abrigues y me hagas vivir Solo contigo amor Solo contigo Y que tus sueños se queden en mi Y esa par pieza Cuerpo a cuerpo seguir Solo contigo amor Solo contigo Reconozco que me enamoré De la manera que no imaginé Y en el aroma que encontré en tu piel Me sumergí una vez Y allí estuve escondido Ese es el dueño de tu corazón Y en mi locura perdí la razón Y en un momento me faltó tu piel No sé que voy a hacer Porque no estás conmigo Y cuantas veces miro al mar inmenso Igual que mi tristeza Y cuantas veces he escrito tu nombre En el espejo esperando que vuelvas Si me llevara tan solo un instante para hablar conmigo Si me creyera que no soy su madre Que no soy nada tan solo un amigo Richard Salón y José González Yo me llame insaciable Solo dice la verdad Porque mi alma vanidosa Jamás se cansa de amar Que me llame apasionado Que solo dice la verdad Que estoy conmigo cada instante Cuando estoy enamorado Insaciable compañero Insaciable en el amor No ha nacido quien me quite La locura de entregar a otra piel Quítalo Insaciable de tu cuerpo Sin medida la paso no Nadie puede agarrarle El derecho de entregarle Insaciable Como estoy No lo olvides, mami Siento que me quieres Lo veo en tu cara Siento que a tu corazón Le están saliendo ganas Ganas de quedarte De sentirte amada Siento que entre tú y yo La suerte está bechada Porque tratas de ocultar Que estás enamorada Si ese brillo en tu mirar Me dice que me amas Deja, déjame saber que sueñas Deja que esta noche sea La más apasionada Deja, déjame poner barreras Déjame tomar las riendas De tu alma enamorada La cojita Nacimos para estar así El uno con el otro Amaneciendo junto a mí Y despertando yo en tu cuerpo Alimentando el mínimo deseo Adivinando cada nuevo sentimiento Decimos todos sin hablar Mirándonos tan solo Y descubrimos que al amar Llegamos a tocar el cielo Acariciándonos la piel por dentro Iluminando las estrellas Iluminando las estrellas Con un beso Apasionadamente locos Amantes desafiando el paso del tiempo Y a la vida seduciendo Apasionadamente juntos Apasionadamente juntos Probándole a la noche cada misterio Y a la luna su secreto Apasionadamente somos Dos cómplices que en el amor se perdieron Richard Salón y José González No debemos de pensar que ahora es diferente Ni un instante como este queda en mi mente No se piensa en el verano cuando está la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido Y el mañana tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Más deslizamos las maletas antes de emprender el viaje Tú No podrás saltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú Ay, ya que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú 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 me das la fuerza que se necesita para no marcarse Tú me das amor Tú 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 No podrás faltarme Tú No podrás faltarme cuando falte todo A mi alrededor, si tú eres mi luz y mi gran amor Tú, tú y tú y tú, no podrás faltar Si tú eres la reina de mi vida, eres la fuente inagotable de mi juventud Tú, tú y tú y tú, no podrás faltar Tú me das la fuerza que se necesita para no maquiarse Oye mi vida, todo eso das tú Tú, tú y tú y tú, no podrás faltar Si te quiero así, al natural, muchas veces dominante ¡Suscríbete al canal! Tú, tú y tú y tú, no podrás faltarme Tú no podrás faltarme Si tú eres mi consuelo Tú y tú y tú Tú, tú y tú y tú, no podrás faltarme Si tú eres para mí, yo seré para ti No debemos de pensar que ahora es diferente Sigue queriéndome así Tú, tú y tú y tú, no podrás faltar No me dejes, no me dejes No me dejes, no te vayas Todo lo que tengo tuyo es mi amor Tómalo Tú, tú y tú y tú, no podrás faltar Si tú eres el aire que respiro El paisaje donde vivo Mi vida eres tú La Conguita Car Audio